Hola, ¿te molestaría llevarme a la grupa? Mi caballo se ha lastimado una pata y no he tenido más remedio que matarlo. Sube. Gracias. Yo voy a El Paso. Entonces baja, precisamente vengo de allí. No, eres tú quien se va a bajar. Tengo tu revólver. No le fatigues demasiado, es un gran caballo. Si esta noche aún estás vivo, te aconsejo que no te duermas. De acuerdo. Adiós. Hasta pronto, amigo. Adiós. Gracias por ver el video. 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 ¿Aún está aquí? Pensé que a estas horas estaría en México. Surgió un contratiempo. ¿Sigue libre mi habitación? Sí. Bien. Dele una buena ración de cebada. ¿Va? 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 Veo. Cien más. Doscientos. Bueno, forastero, ¿qué esperas para decidirte? Cuatrocientos. Me parece que esta sortija los vale. Bella, ¿a ti qué te parece? Que los vale, juega sin miedo. Veo. Te has equivocado de mesa. No me gustan los tramposos. No me gustan los tramposos. Levántate. Vamos. Sal inmediatamente de la ciudad. Por suerte para ti la cárcel está repleta. Escuche, series. Yo... Lárgate, muchacho. Hazme caso. ¡Ey! ¿Qué? ¡Ey! ¡Ey! Quinto as lo tenía la rubia. Gracias. No creí que fueras tan rápido. Ya. Estupendo whisky, ¿verdad, Bill? ¡Eh, tú! ¿Aún estás aquí? ¡Largo! ¿Por qué te detienes, guapa? ¡Ah, pudor! Toma. ¿Qué te pasa? ¿Te acuerdas de mí? Soy el que no tenía el quinto as. ¿Tú sabes algo, verdad? ¡No! Vamos, quieta, quieta, sé buena. La próxima vez me darás otro as a mí, ¿eh? Sí. ¿Te molesta si lo recupero? Y ahora háblame un poco de tu amigo. Sabes, no me gusta dejar cuentas pendientes. Debes tener cuidado con estos juguetitos. Los carga el diablo. Y disparan. ¿Qué te parece el viejo? No has recorrido mucho camino desde ayer. Me detuve un momento para charlar con la rubia. ¿Con provecho? ¿Por qué no se lo preguntas a ella? ¿Y el tipo de las? Tras él voy. Vamos, monta. No quiero perderme el espectáculo. No quiero irme. No quiero perderme el espectáculo. Eh, ¿a qué viene esto? Toma. Sigue a tu nariz Mis hombres los han sorprendido cuando intentaban entrar a la cuadra para robar los caballos No es cierto señor, nosotros solamente queríamos un informe sobre... Estábamos buscando un refugio para pasar la noche Te repito que son cuatro herosamos Hola Morton Aquí tienes tu as ¿Qué significa esto muchacho? Vosotros tres, poneos junto a aquel carro, enseguida Y vosotros, largaos cuanto antes No fui yo quien hizo trampas Fue Morton, sheriff Eres un embustero asqueroso Anoche tramposo y ahora embustero No estarás buscando provocarme ¿Tienes pruebas? Sí, esa muchacha, Bella Smith, está dispuesta a declarar contra él Nos está esperando en su oficina Los revólveres quietos, muchachos Si os disparo con esto, os voy a hacer pedazos Continúa ¿Y bien, sheriff? Escucha, si es por dinero Bueno Son 700 dólares Ok Cuidado ¿Alguna objeción? Nada, todo en orden Legítima defensa ¿Esos caballos pertenecen al rancho? El vallo no, es el mío Te quedo con uno Por daños morales Si no hubiera sido por ese cañón Lo habría pasado mal ¿A quién debo agradecérselo? Los enemigos me llaman Gufo Ah, ¿y los otros? ¿Qué otros? Bueno, yo me llamo... Johnny Sweet, de Kansas City 25 años, pistolero y tramposo Anoche no hice trampas, ¿y qué pasó? El otro era más tramposo Eh, ¿cómo diablos sabes quién soy? Adiós Bufo No dispares Un momento, amigo Estamos desarmados Eso está mejor ¿Qué queréis? Queríamos darte las gracias Yo no creo en la gratitud ¿Qué estáis tramando? ¿Por qué no nos ponemos cómodos? ¿Eh? Sí Sentaos Qué bonita pareja ¿Y bien? Bueno, amigo Si tú no hubieses llegado Nos habríamos visto en un apuro ¿Verdad, Gómez? Cierto Entonces Paco y yo nos hemos dicho ¿Cómo podíamos recompensar al gringo? Y hemos tenido una idea Asociarte con nosotros en un gran negocio No me digas Si tenéis un pastel y queréis darme un trozo El motivo debe ser otro Vamos, desembucha Pues verás Eres muy rápido con el revólver Y nos hace falta un tipo como tú Porque hay que correr ciertos riesgos ¿Quién no los corre en este mundo? Pero el asunto es otro En ese gran negocio ¿Qué va ganando el gringo? O sea, yo El 25% ¿Sí? ¿El 25% de qué? ¿De 2.000 dólares? ¿De 200? Sí, amigo ¿200? ¿Mil? Un momento, un momento A ver, empezad desde el principio Y con calma 200.000 dólares 200.000 dólares Ajá En oro Cuatro cajas Ah, ya comprendo Los lingotes robados a la Golden Mines Por una banda de mexicanos Fuisteis vosotros Desgraciadamente No, amigo Solo hemos tenido una información Sí, de un tipo que después Murió Estaba tan enfermo Ok Me parece muy bien Con una condición Habrá que hacer Tres partes iguales ¿A quién hay que matar? No tengas prisa De momento Se trata de buscar A un indio Al que llaman Rostro de Cobre Vamos, Ignacio Este es el último Bebe Bebe Y ahora Diez pesos Si te bebes esta botella De tequila En tres minutos Ándale Ándale, Ignacio Ándale Vamos Bebe Has oído, Ignacio Exactamente Tres minutos Y diez pesos, hombre Diez pesos Venga, bebe Que te quita la sed Vamos, Ignacio Venga, arriba Dale, Ignacio Dale No te dejes Sí, Ignacio Fuera Anda, hombre Ay, ay, ay Sí, Ignacio Que va bueno Que lo va a conseguir Dale Haz, Ignacio Otro poquitito Otro poquitito A ver, hombre Ándale No te digas Dale, muy grande Dale, es tuyo Dale Dale, pues hijo Un poco más, Ignacio Ay, ay, ay ¿Falta mucho, amigo? Solo un momento, señor He cambiado de idea Lo creo Eh, gufo Tráenos algo de comer Y vino Eh, usted ¿Conoce a un indio Al que llaman Rostro de Cobre? No, señor No sé nada Vamos Muchachos Estamos buscando Una aguja En un pajar ¿Qué aspecto Tiene ese indio? No lo hemos visto Nunca ¿Eh? ¿Que no le habéis visto Nunca? No, no hemos tenido Ese placer Pero sabemos Que hace ocho días Se encontraba En San Alejo Es muy probable Que aún esté allí Y por supuesto Con nombre falso ¿Pero qué dices? San Alejo Es un pueblo indio Si nunca le habéis visto La cara ¿Cómo le vais a descubrir? Eso es cosa tuya, amigo Para eso eres nuestro socio Explícate mejor, Gómez A Paco Y a mí Desgraciadamente No nos sienta bien El aire de San Alejo ¿Verdad, muchacho? Sí Vamos, Ignacio Despierta ¿Qué te pasa? Carranza Ven a echar un vistazo Ahí hay uno Que pregunta Por rostro de cobre ¿Cómo? No me gustan los gringos Miguel Síguelos Y en cuanto salgan del pueblo Adiós No seas estúpido ¿Por qué no los hacemos Trabajar para nosotros? Trabajar para nosotros Ándale ¿Le gusta, señor? He oído que preguntaba Por un tal rostro de cobre ¿Lo conoces? Por desgracia, señor Ha comido, ha bebido Ha dormido aquí Durante un mes Y luego se ha alargado Sin pagar Es un indio asqueroso Escucha, Paquita Mi nombre es María Aquí tienes 20 dólares Por la cuenta del indio Gracias, señor Y aquí tienes 200 más Si nos ayudas a encontrarlo Pero yo no sé dónde está, señor Ya se lo he dicho antes No te preocupes ¿Qué dices? Bueno Ah, no Si te pago por adelantado Desaparecerás tú también No te preocupes 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 Parece que está abandonado. Mucho mejor. Andando. Buenos días, padre. La paz sea con vosotros. Creímos que el monasterio estaba abandonado. Así es, hijo. Me he quedado yo para velar los restos de mis pobres hermanos. ¿Podría darnos hospitalidad hasta mañana, padre? Poco puedo ofreceros. Este es un lugar de meditación, de penitencia. No se preocupe, haremos penitencia. Somos unos pobres peregrinos. Tranquilícese. Siendo así, esta es vuestra casa. Déjamelo a mí. Gracias. Mar, ¿y a dónde os dirigís? Al pueblo de San Alejo, ¿sabe? Hemos hecho una promesa. ¡Ah, magnífico! ¡Detente! ¡Deprisa, corran! ¡El rostro de cobre! ¿A dónde vas? Jesús y María, ¿es este modo de rezar? ¡Habla! ¿Qué has hecho con el oro? ¿Dónde lo has escondido? ¡No tienes bastante! ¿Pero qué hacéis? ¡Vivas a la Aljopadre! ¡Por caridad, dejadlo! ¿Pero qué os ha hecho? Si es un pobre indio, un pecador arrepentido. Sí, no del todo, padre. Aún le queda un pecado por confesar. Ande, vaya a rezar por él. Rece por él. Escúchame. Estoy perdiendo la paciencia. ¡No le pegues tan fuerte! ¿Dónde lo has escondido? ¡Basta! Así no conseguiréis nada. Os conviene encerrarlo en algún sitio. Mañana yo me ocuparé de soltarle la lengua. ¿Ah, sí? ¿Y por qué precisamente mañana? Nadie resiste mucho tiempo al sol con una tira de cuero mojado alrededor de la frente. El cuero se encoge y el cráneo rechina. ¡Aplausos! 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 No grites o disparo. Sabes que soy capaz de hacerlo. Levántate. Y procura no hacer ruido si no quieres dejarme viuda. Andando, delante de mí. ¿Dónde está María? Habrá ido la base. Mi revólver. ¿Quién me ha quitado mi revólver? ¿Dónde está? María estará junto a las llaves. Vamos. Los caballos. Se han llevado los caballos. Maldita sea. Por allí. Entro en la sociedad, muchachos. Puesto que al indio lo he cazado yo. Debí suponerlo. ¿Te figurabas que iba a cazar mariposas? ¿Qué intenciones tienes, abuelo? Honradísimas, Johnny. Quiero mi parte de miel. Bien. Ahora tenemos un socio con cañón. Espero que no hará falta usarlo. Estáis vendiendo la piel del oso antes de haberlo cazado. Y aunque os entregara el oro, tendríais que arreglar cuentas con Carranza. ¿Carranza? ¿Quién es ese? ¿No se lo has dicho? Era de la banda y tomó parte en el robo. María es mi mujer. Carranza me la ha quitado y yo le he quitado el oro. No le hagáis caso. Está intentando cosas. Carranza no te tendrá a ti ni al oro. ¡Cállate! Escuchadme bien. Quiero mi parte del botín y a esa mujer. De lo contrario podréis matarme, pero no hablaré. Por mí conforme. Hay oro para todos. Entonces, ¿de acuerdo? ¡Ey, mira! Mexicanos. Paco, esconde los caballos entre las rocas. Sigue, Indio. Es evidente que nos están siguiendo. Esta caza del oro atrae a demasiada gente. ¿Te refieres a Carranza y a sus bandidos? También a esos. Doscientos mil dividido entre cinco son cuarenta mil por cabeza. Lo que es un buen pellizco. Enorme. Sí. ¿Qué iban a hacer los mexicanos y el indio con todo ese dinero? Ni siquiera sabrían en qué gastarlo. A propósito, ¿haces blanco a esta distancia? ¿A cuál? Ni siquiera sabe. ¡Gracias! ¿Dónde diablos se han metido los habitantes? En el cementerio. Tuvieron una discusión con Carranza. ¿No los habrás engañado? ¿Indio? Tengo palabra. Puedes confiar. Sí, qué remedio me queda. ¿Qué ocurre? ¡Cucarachas! ¡Cucarachas! Reventaremos de sed. Y en la cantina. ¡Whisky! Dame esa botella. Bebé indio. Bebé. Supongo que no harás esto cuando encontremos el oro. ¡No! 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 Déjala. ¿Estáis borrachos? ¿Qué ha pasado? Nada, por ahora. Procúranos ofocarte demasiado, indio. Solo nos interesan los 200.000 dólares. ¡Y tú, Gómez, déjala en paz! Con tu parte podrás tener todas las mexicanas que quieras. ¿Aún falta mucho? Mañana estaremos en el sitio. Mejor habría sido no cargar con ella. Eso era lo pactado. ¿Qué esperas? Vete. ¿Por qué te detienes? Ahí está el oro. ¡Ey, Gómez, vamos! Date prisa, ¿has oído? El oro está ahí. ¿Dónde está el oro? ¡Habla! Ahí debajo. ¡Las gafas! Es bonito, ¿eh? ¡Precioso! ¡Mira, Paco, mira! ¡Justo lo tenéis que merecer! ¡Mira, mira! ¡Todo para nosotros! ¡Vamos, amigos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Buen golpe, indio. Buen golpe, indio. Si así lo habéis decidido, en cuanto se haga de día, se hará el reparto. Pero es peligroso separarnos antes de haber llegado a Texas. No olvidéis a Carranza. Nos irá cazando uno por uno. No le será difícil. No hay nada que hacer. Que cada uno coja su parte y la guarde donde quiera. ¡Basta ya de charlas, Gómez! Pero bueno, ¿qué pasa? Calma. Ha sido el viento. Será mejor que hagamos turnos de guardia para vigilar por la noche. Paco, empieza tú que pareces estar bien despierto. Te relevaré dentro de un par de horas. ¡Basta ya de charlas! ¡Basta ya de charlas! ¡Basta ya de charlas! ¡Basta ya de charlas! ¿Dónde vas? Si no te molesta hacer algo que tú no puedes hacer por mí. ¿Qué pasa? ¡Vamos! Tenemos visita. ¿Cuántos son? Yo solo he visto siete. Al final del pueblo. Vosotros quedaos con la mujer. Tú ven conmigo, deprisa. No pierdas de vista la calle. Yo me llevaré a esta arriba. No quiero que se ponga a chillar. Ven. Eh, abuelo. ¿Sabes una cosa? Tengo mucha curiosidad por saber cómo te las arreglarás sin el cañón. Sí, pues ahora vas a tener ocasión de aprender. ¡Alto! Vamos a ver todo el pueblo. ¡Bajamos, muchachos! ¡Vamos por aquí! ¡Fuerza! ¡Duro con ellos! ¡Vamos, Ramón! ¡Dos delante! ¡Vosotros detrás! ¡Tú conmigo! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Vivo en el quinto de nuestra madre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh, Manuel! ¡Manuel! 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 Sabes, Paco Los hombres se dividen en dos categorías Los que acarician el oro Y los que se lo llevan ¡Vamos, deprisa! ¡Eh, muchachos! ¡Vamos! Un experto debe mirar a su espalda Antes de guardar el revólver ¡Date prisa, Gómez! ¡Eso ha sido mi escopeta! ¡Eso ha sido mi escopeta! ¡Gómez y la mujer han querido llevarse el oro Pero no miraron a su espalda Por suerte para nosotros ¡Adiós, amigos! ¡Buena suerte! ¡Adiós! ¡Adiós! En fin, que Gómez descansa en paz Ahora tocamos a una caja cada uno Gracias a él ¡Sí! ¡Adiós, muchachos! ¿No vuelves a Texas? ¡No! Tengo que arreglar un asunto en Veracruz ¡Viva! Ese es el Valle de Piedra Más allá está mi cabaña También matas en frío, ¿eh? Únicamente a los caballos ¿No te ibas a Veracruz? Y tú a Texas Otra vez juntos ¿De seguimos siendo socios? ¿Y por qué no? ¿Al 50%? Naturalmente Nuestro 50% va por distintos caminos Escoge Cara por Paco Es tuyo, viejo Y rostro de cobre para ti Nuestro 50% Nuestro 50% Tienening Nuestro 100% ¡Gracias! En el cobre siempre escoges el peor momento para rezar. ¿Y Carranza? ¿Dónde está? Ah, mira quién está aquí. La viuda negra. Por fin eres nuestro, Johnny. ¿Recuerdas el cuento de la tira de cuero en torno a la cabeza del sol y del cráneo que rechina? Sí. No querrás ser tú el que haga esta experiencia, ¿verdad, Johnny? Ahora nos dirás dónde está el otro gringo. ¿Eres tú, Carranza? Vamos. He oído hablar mucho de ti. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Y qué dicen? Todo el mundo dice que eres muy valiente. ¡Ja, ja, ja! ¿Habéis oído al gringo? Y también dicen que eres leal. ¡Ah, qué bueno! ¿Qué parece momento de escuchar estas contarías? ¡Vamos, vamos, mujer! ¡Cállate! Continúa, amigo. Dicen que... Ah, basta. ¿Para qué voy a seguir? ¡Habla, gringo! ¡Habla! Dicen que te dejas dominar por una mujer. ¡Imbécil! ¿No comprendes que está intentando todo para no hablar? ¿Lo ves como tienen razón? Tal como te trata, se diría que es ella el jefe de la banda. Ten cuidado. Solo quiere enfrentarnos a uno contra otro. Te crees muy listo, ¿verdad? Ojo, gringo. O dices dónde está el oro. ¡Oh, casuadaría! ¿No quieres saber qué más dicen de ti? Dicen que das asco. ¡No disparéis! ¡Vamos, Diego! ¡Dale una lección! ¡No! 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 Que se detengan, le matarán y nos quedaremos sin saber nada ¿Qué habéis dejado hecho un guiñapo? ¿Qué tal, gringo? ¿Habéis oído, muchachos? ¡Dale agua, mucha agua! Quietos, ¿qué vais a hacer? No te preocupes, María, el otro gringo no ida lejos, palabra, vamos, adelante Vamos, muchachos, busquemos al otro ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Se ha llevado el... ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Fíjate cuánta vigilancia. Apuesto a que nuestro oro está ahí dentro. A propósito, tú tienes la cuarta caja, ¿no? Sí. Bueno, por muy mal que nos vayan las cosas, nos podremos repartir esa. ¿Quién ha dicho eso? ¿Cómo que quién lo ha dicho? Yo, Johnny Sweet, tu socio. ¿De verdad? Claro. Sí. ¡No! Sí. Sí. ¿Está Carranza? No, está en la fiesta. Sí. 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 ¿Y el gringo? ¿Dónde está? Nada, patrón. ¿Cómo? Se ha escapado. En esa caja hay 50.000 dólares en oro. Yo necesito la cuarta caja. ¿Dónde está? Vamos, hablen, perros. ¡Hablen! ¡Eso desgraciado está cobrando por ti! ¡Muertos, os quiero ver a todos! ¡Y nueve, borrachos! ¡Vamos! A lo mejor Carranza ha ofrecido una recompensa por tu cabeza. ¡Quedaos vosotros en el pueblo! Estoy hasta la coronilla. ¿A dónde vas? ¿Qué pregunta? A charlar un rato con Carranza. ¿Para qué tanta prisa, muchacho? ¿No vienes tú? La fiesta acaba de empezar. Hay tres cajas de oro ahí dentro. Venga, vamos. Sabes, Johnny, tengo casi 50 años. Ya se ve. Si los tengo es porque no he sido un fanfarrón como tú. ¡No! 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 ¡Vamos! ¡A lo nuestro, Johnny! ¡Vamos! ¡Hey, Uffo! ¿Dónde pusiste tu caja? En una hondonada, a dos millas de aquí Ahí vienen, ahora empieza lo bueno ¡Están allí, cuidado! ¡Furgencio! Encárgate de Diego Por detrás de la casa ¡Rápido! ¡Miguel, al carro! ¡Vamos! ¡Adelante! ¿Voy yo, Carranza? ¡Anda! ¡Eh! ¡Intentemos salir! ¡Maldita sea mi suerte! ¡Comordes! ¡Detenerlos! ¡Yo me marcho! ¡Eh! ¿No vuelves conmigo al paso? No, viejo gufo Tengo otros proyectos Te creía ansioso de abrazar a la rubia del salón ¿A quién? Abella, con cien mil dólares en el bolsillo El mundo me pertenece En cualquier parte se pueden encontrar rubias a montones ¿Sabes lo que te digo, Johnny? El dinero no te durará mucho Conozco a los tipos como tú Juego, mujeres, juergas Oye, gufo ¿Eres misionero por casualidad? No, muchacho Pero soy un hombre de experiencia Y me gustaría que no dilapidaras el dinero Mira, abuelo Agradezco mucho tu interés Pero, ¿qué hay de malo en que yo quiera divertirme un poco? Es natural Oye, gufo Contéstame una cosa ¿Por qué le quitaste el reloj a Carranza? Un motivo sentimental Pertenecía a cierta persona A Harry con afecto débil ¿Un amigo? Sí, un amigo Ok, viejo Bien, buena suerte Adiós ¡Maldita sea! Es una broma, ¿verdad? No Ya te dije que el dinero no te duraría mucho Vamos, dame el revólver Quieto Atrás Y ten cuidado con la próxima bala No irás a hacerme semejante jugarreta Somos amigos, ¿no? Lo seguimos siendo, muchacho Al menos déjame el caballo Ni que estuviera loco Cuidado, gufo ¡Te arrancaré la piel! ¡Dime! ¡Ale! ¡Dime! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos llegado, joven. Muchas gracias, señora. Buena suerte. Whisky. Whisky, he dicho. Págalo antes. Si es eso lo que te preocupa. Has de saber que ayer tenía 100.000 dólares. ¿De veras? ¿Y hoy? ¿Cuánto? ¡Eh! ¡Johnny! ¡Hola, preciosidad! ¿Pero qué te ha pasado? ¿Esto? Tropecé con una puerta. Bella, te gustaba esta sortija, ¿verdad? Sí, Johnny. Nunca me declaro en viernes. Además, estoy en un mar de líos. Necesito mucho dinero. ¿Puedes hacerme un préstamo? Para eso has venido. Sube conmigo. Gracias. Hola, Jack. Hola. ¿Tienes fuego, por favor? Sí, muchas gracias. Hoy la diligencia de Galveston se retrasa, ¿eh? Sí. Se me parte el corazón al separarme de él. Consuélate con esto. ¡Eh! ¡Muchacho! ¿Otra vez aquí? Hola, Sherry. Dígame, ¿por casualidad ha visto usted a mi amigo por aquí? ¿El del cañón? Sí. Pasó la noche en el hotel, pero ya se ha marchado. ¿Hace mucho tiempo, Sherry? Ahora un par de horas. ¿Qué camino tomó? Hacia el sur. ¡Eh! ¡No le podrás alcanzar! ¡No le podrás alcanzar! ¡Gracias! 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 ¿Has disparado demasiado, gringo? ¡Llio! ¡Basta! A propósito, ¿sabes qué más dicen de ti? Que eres un cerdo Que solo atacas cuando tienes gente que te guarda las espaldas ¿Es cierto, Carranza? También dicen que tienes mal perder Y tienen toda la razón ¡No! No bebas demasiado ¡Ey! ¿Qué es de Carranza? Muerto Como todos los demás Falta uno Ahora te toca a ti Sal si tienes reños No fanfarrones Si me querías muerto haber dejado que me mataran los bandidos Ah, es así como piensas Un momento, Johnny Me has convencido Gracias a tu cañón Hacemos un trato Bueno, ¿dónde está el oro? Aquí Pero no pienso darte ni una onza Entonces iré a cogerlo yo ¿Recuerdas la dedicatoria del reloj? Harry es mi hermano Harry es mi hermano Harry es mi hermano Era el responsable del oro cuando asaltaron el convoy Logró salvarse pero ahora se está pudriendo en una cárcel ¿Comprendes? La única posibilidad de salvarle está aquí En estas cuatro cajas ¡Caray! Ya estoy viendo los titulares de los periódicos Recupera 200.000 dólares para rehabilitar a su hermano Conmovedor Tú no te quedarás sin nada La Golden Mine ofrece un premio de 20.000 dólares Sí, para repartir al 50% ¿verdad? Naturalmente, socio Si estás conforme entra para darme la mano Ok Mi vieja tía solía decir Si no puedes quedarte con el pastel entero Confórmate con un trozo Tu tía era una viejecita muy lista La pobre estuvo en un manicomio, ¿sabes? Esa historia del hermanito Hola, amigo Buenos días Buenos días Hermosa mañana, ¿eh? Hermosa de verdad Dígame, ¿se puede badear el río? Sí, señor, sí Muchas gracias De nada Hola, muchachos Buenos días Buenos días, ¿hay algo que no va bien? Tenemos que proceder a un pequeño control Baja Ha sido asaltada la diligencia de Galveston Cinco muertos Han sido robados valores postales, alhajas y dinero ¿Sabes algo? ¿Y yo qué tengo que ver? ¿Por qué no nos dices lo que hay en esas cajas? En las cajas nada de importancia Solo... Solo chazarra, herraduras de caballería Un competidor Bueno, ábrelas Ábrelas Es verdad, Sherry Son herraduras Vámonos ¡Papáinte! ¡Hárollos! ¡Gracias! ¿Todo bien, Steve? Faltan 10 libras, prácticamente un lingote Puede descontarlo del importe del premio Ni soñarlo, nuestra compañía puede sentirse satisfecha Los 20 mil dólares ¿Y respecto a mi hermano? Ya he telegrafiado, lo soltarán mañana o más tarde ¿Cree que es suficiente? Claro que no, pero ahora que usted ha demostrado su inocencia Volverá a su puesto Y la dirección de la empresa se encargará de indemnizarle De todos los daños materiales y morales ¿Y para su rehabilitación? La prensa ya ha sido informada Gracias Genial, el truco de las herraduras Habrá que ver cómo se ha quedado ese tipo Ten un momento, por favor Recupera 200 mil dólares para rehabilitar a su hermano Me han copiado hasta el título Muchacho Ha visto usted a su amigo, ¿eh? Sí Pero me gustaría verlo en persona Ojalá supiera dónde está Está en el rancho de Morton Le está esperando ¿Sabe que lo ha comprado? ¿De veras? Un momento Ha dicho que tienen ustedes una cuenta pendiente ¿Algún lío? Solo un funeral ¡Eh, Gufo! ¿Dónde estás, viejo granuja? No puedo perder el tiempo Y te aseguro que por lo que a mí respecta No voy a tardar mucho en convertirte en un colador ¿Quieres arreglar las cuentas? ¿Qué esperas para salir? ¿Me has oído? Apuesto a que estás temblando de miedo Asqueroso sinvergüenza Con el dinero del premio Te has comprado el rancho Pero yo te enterraré en él Y lo convertiré en un cementerio Te doy un minuto para salir Luego... Basta ya de gruñidos Comienza a rezar Para Oh No No Para No No ¡Gracias! ¡Basta ya! ¡Defiéndete, viejo! Te voy a hacer pedazos ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! Un momento Dame un poco de tiempo Para recuperar el aliento Naturalmente Yo también lo necesito Me van a quedar las señales Yo también tengo unas cuentas Ok, no has rehabilitado a tu hermano Eres el héroe de los periódicos Nos volveremos a ver, gufo Sí, nos volveremos a ver Dentro de un par de semanas nos encontraremos En Veracruz puede que haya trabajo ¿Al 50%? ¿Eh? Como de costumbre Al 50% Ok ¿Sabes? La noche en que se apagó la vela Me pregunté ¿Quién diablos podía haberlo hecho? Viejo, viejo Viejo sinvergüenza Un pequeño recuerdo Un pequeño recuerdo Todo fullero que se respete Siempre debe tener un as en la manga ¡Adiós!